Hola, estoy en un sitio privilegiado. Estoy en San Mamés, con las luces que están ahora mismo pues alumbrando el campo porque es una manera también de cuidar el césped, ¿sabes? Este tipo de luz que se pone para que no se estropee. Cerquita del restaurante donde está comiendo o cenando, mejor dicho, la plantilla con sus familiares. Y en esta mesa conmigo dos diamantes. Uno pulido, un Aysimon, y el otro por pulir, aunque ya también, Julen Aguirre Zabala, está también ya en camino. Así que aquí están los dos en el arguero en directo en esta noche tan especial. Los podéis saludar, pero bueno, déjame solamente, Unai, tú que tienes más experiencia en estas cosas, lo de hoy ha sido, encuéntrame una palabra para describir las sensaciones que habéis tenido, cómo lo habéis vivido, y si puedes, resúmelo en 20 segundos. Pues mira, una palabra será único, porque hasta el momento es lo único que habíamos vivido nosotros, y ojalá que no sea la única palabra que usemos de aquí a muchos años, que sea algo que podamos repetir, y que nos ha emocionado a todos, porque es algo con lo que hemos soñado toda nuestra vida, con lo que han soñado nuestros padres y nuestros abuelos, por querer volver a verlo, y la verdad es que es algo que ojalá podamos repetir nosotros, dentro de poco, ojalá. El héroe del partido, que me está mirando con la cara serio, tiene la misma cara de serio que cuando te felicité el otro día ganando la Copa. Julen, vaya día de emociones, de sensaciones, y encima, llevándote muchos vítores tú, de precisamente que gracias a ese penalti que paras es cuando arranca la Atlética a llevarse la Copa. Buenas noches, Gabón. Buenas noches, sí, pues un día increíble para nosotros, el poder celebrar un título con nuestra afición y vivir lo que tanto habíamos escuchado de la Gabarra, pues al final es una experiencia, como dice una, y única, e increíble, y la verdad que la gente te pare y que te diga que muchas gracias, pues la verdad que es algo que no se puede escribir y el poder hacer un poco más feliz a la gente, pues es algo increíble. La liaron el sábado en La Cartuja, la liaron el martes luego por las calles de Bilbao, la han liado hoy, les doy el micrófono, mira, y como están los dos juntitos, uno con cada auricular, Manu, que se apañen ellos. Toma, Unai, para tirar el micrófono, solo pones a Julen cuando ha dado falta. Hola, Hola, Unai, portero, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Unai? A gusto, a gusto. Estás de puta madre, ¿no? Estás en un momento. Julen, ¿tú qué tal estás? ¿Tú qué tal estás, Julen? A gusto también, a gusto. Está mucho gusto los dos aquí. Oye, Unai, Unai, estamos en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, esto está lleno, os están escuchando. Escúchenos esos aplausos. No sé, Unai, ahora os podemos preguntar nosotros, pero si quieres preguntarle a Julen, no sé, ¿podéis ejercer de periodista y de entrevistado? Bueno, a ver, yo tengo la carrera de deportista, de futbolista, la de periodista no la tengo, así que las preguntas hacerlas vosotros. Pues nada, pues venga, vamos a por ellas. Oye, cuando habéis ido a La Gavarra, os imaginabais, ya sé que es imposible, por muchos vídeos que nos han mandado, por mucho que la gente se lo manden a los de Sevilla, a los de no sé dónde, pero cuando ibais en La Gavarra, ¿qué sentíais en ese momento, Unai y Julen? Pues mira, en ese momento llegó un momento, es que de verdad te digo, no sabíamos ni dónde estábamos, o sea, de verdad, porque veíamos a tanta gente, veíamos a tantos aficionados de la Atlética animándonos, que yo decía, pero estos 26 galácticos, con todo nuestro staff, nuestro directivo y demás, pero estos 26 galácticos han movido a toda esta peña, es que es imposible. Y durante un tiempo hemos estado como, a ver, chavales, vamos a situarnos, y yo creo que hasta el momento todavía no nos estamos dando cuenta de lo que hemos hecho. No sois conscientes todavía, ¿no? No somos conscientes. Yo creo que con el tiempo, no solo de aquí a un mes, sino pasados los años, ojalá podamos repetir este momento, como lo he dicho, pero pasados los años yo creo que nos daremos cuenta de lo que significó esta copa para toda nuestra gente, por no solo por nosotros, sino por el equipo que ha sido reconocido durante toda la competición y durante estos años, y que cago en esos cinco semifinales después ya merecía la pena ganar. Exactamente. Es que, fíjate, yo creo que esto es, Julen y Unai, creo que lo que ha celebrado la ciudad, lo que ha celebrado toda la provincia con vosotros y todos los aficionados que han venido de fuera, incluso de Vizcaya, yo creo que es más que una copa, ¿no? Esto es más que celebrar un título de copa, que ya de por sí es importante, pero creo que hay algo más que el título, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver, al final es historia, generaciones que, bueno, al final nuestros padres, nuestros abuelos es gente que lo ha vivido, pero claro, toda nuestra generación, gente de aquí hace 40 años que no veía un título así, pues yo creo que es fundamental para mantener esta ilusión en el Athletic y estas ganas de seguir a por más, porque al final formamos parte de una estirpe un poco rara en esto del fútbol y creo que nuestra filosofía ha hecho que lleguemos a este punto. Pero bueno, sinceramente, Julito, escucha, ¿tú qué opinas, tío? Estoy aquí yo con el micro que llevo aquí, tengo el lotite aquí en la alcachofa esta, te la voy a pasar, ¿vale? Venga, Julito, cuéntanos. Háblate un poquito que estoy hasta las narices ya. ¿Cómo estás, Julito? Julito, te deja responder todas las preguntas si quieres, ¿eh? ¿Cómo estás, Julito? Bien, bien, la verdad que lo que ha dicho un poco Unai, es una maravilla poder vivir esto con nuestra gente, al final son 40 años desde que no se gana el último título, quiero decir, y bueno, es mucho tiempo y creo que tanto el grupo que tenemos ahora como toda la gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, pues se merecía esto y sobre todo, como digo, nuestra afición se merecía esto y bueno, pues al empezar el trayecto, pues ver gente seguida hacia adelante, que se estreche la ría, ver más gente y luego llegar al ayuntamiento y ver más gente y la diputación lo mismo, pues es que hoy había una concentración en Bilbao que la verdad que todavía sigo flipando y bueno, es de agradecer y para nosotros y para la afición creo que es una experiencia única. ¿Quién es el que más se ha desmadrado hasta ahora, hasta esta hora de la noche? El que más, el que más se ha salido por la banda. Que hay mucho nombre ahí, hay mucho nombre. Que se pueda confesar, que se pueda contar, ¿quién ha sido? Yo te voy a decir Unai Gómez porque le he visto un nivel de emoción que ha sido increíble, le he visto llorar varias veces y le decía a Unai, ¿pero qué te pasa? Y me decía que no aguanto las lágrimas y… Joder, qué pasada, ¿no? Así que te voy a dar el nombre de Unai, aunque te podría dar muchos otros. Oye, ¿sabéis quién va a jugar ya el domingo de los dos? Porque uno de los dos jugará, digo yo. Espero un momento, Manu, que viene ahora Ernesto por aquí y… A ver, Ernesto, una cosa, ¿quién va a jugar? Una parte cada uno. Ah, no quiere decir, no dice nada. ¿Estaría bien una parte cada uno, Unai, el domingo? Estaría, estaría fantástico, fantástico. De puta madre, ¿qué coño? Estaría muy bien, de puta madre. Oye, sabéis que estamos aquí en esta mesa, Unai, Simón y Julen, que os agradecemos muchísimo, le agradecemos al club, que estéis en directo, porque sé que estáis en plena cena de celebración. Están aquí Dani Ruiz, está Rafa Alcorta, está Aitor La Rañaga y además está Iturralde… La Razabal, claro. Perdón, estoy pensando en Aitor La Razabal, estoy pensando en nuestro colega. Está por aquí Iturralde González, que además lleva una camiseta muy chula firmada, una camiseta espectacular. ¿Y tú? Sí, una camiseta de Iribar, ¿no? Joder. La que sacaron el año pasado, firmada por él. Que te salí yo. Si te dieran a elegir una camiseta… ¿Se la regaló Marquinez? Sí, sí, sí. ¿Y la firma ya te la dio firmada y todo? No, la llevo a firmar. ¿Te gusta, Manuel? Me gusta. Si me das 30 segundos, igual en la trascienda te busco una… Mira a ver si hay una original. Se la damos a Julen y a… Si me da 10 segundos, te traigo una original. Se la damos a Julen y a… Tenéis un minuto, ¿no? Julen y Unai. Un minuto, ¿eh? Que os trae una camiseta. Un minuto. Un minuto, sí, ¿eh? Sí, un minuto. No, no, un minuto, un minuto. Sí, sí, tranquilo, hombre. Tenemos toda la noche, ¿no, Julito? Tendrán que jugar uno de los dos. Rafa, Aitor y Dani. Uno de los dos tendrá que jugar, ¿no? Digo yo, el domingo. Si no, van a jugar con 10. Si no, van a jugar con 10. El día de la fiesta es duro, Rafa, ¿eh? Para mí está siendo duro. Está siendo duro, está siendo duro. Imagínate para ahí. Bueno, señoras y señores, con ustedes. Hay que ponerse firme. José Ángel Iribar, el Chopo. ¡Vamos con Iribar! ¡Vamos con Iribar! ¡Iribar! ¡Iribar! ¡Iribar como nudo! ¡Como Iribar! José Ángel, buenas noches Siéntate aquí, ponte los cascos Como pasen muchas de estas Y como se van a la cena Ponte los auriculares José Ángel, el Chopo Leyenda del Athletic Club, 81 años Ganó dos copas En el 69 y en el 73 Pero no ganó la del 84 Que fue con la Gavarra Y hoy ha visto alucinando lo que ha pasado Antes de que nos cuentes Qué te ha parecido todo lo que has visto Qué le dirías a los dos porteros Que nos están escuchando en directo Unai Simón y Julen Aguirre Zabala Que te están oyendo ahora mismo Bueno, en principio Pues A estos Tanto a Julen como a Unai No hay que decirles nada Porque ellos están haciendo su camino Ellos saben que están en buenas manos también En el Athletic Que están entrenando muy bien Tenemos un gran entrenador de porteros Que nos está demostrando Y bueno, ellos tienen un porvenir increíble Porque los dos Además son todavía muy jóvenes Y tienen un camino por delante Que nosotros espero que los hagamos aprovechar bien Seguro que los sabéis aprovechar muy bien Julen y Unai Algo para José Ángel Y os vais a la cena ¿Qué le vamos a decir a José Ángel? La verdad que Darle las gracias Es un honor para nosotros El poder tenerle El día a día en Lezama El poder Hablar un ratito con él cada día Y bueno Pues que Una leyenda del club como él Pueda estar a nuestro lado La verdad que Es de agradecer Yo tengo la suerte de estar ahí con vosotros Porque es una suerte Y haga A mi edad que me aguantéis Ahí O sea que bueno Pero me desagradece Te estabas emocionando Es que hoy ha sido un día muy emotivo Bueno, con la edad ya uno se ha emocionado Mucho antes Sí, ¿no? Sí, eso lo noto yo Y sobre todo lo que estamos viviendo Estas últimas semanas Pues más Porque ha sido realmente Algo que estábamos esperando Queríamos dar esta alegría a la afición Yo creo que se lo debíamos Se lo hemos dado Y bueno Pues nos hemos emocionado todos Julen, le ibas a decir algo también al Chopo, ¿no? No, un ahí No, no Aquí un ahí al aparato Nada, sin más Solamente decirte Ángel Que como siempre Que para nosotros Como ha dicho Julen Es un honor tenerte a nuestro lado siempre Por todo lo que significas para Athletic Por todo lo que significas para nuestra gente Para todas nuestras generaciones Vas a ser un emblema Has sido un emblema Y te prometo Que haremos de este club Algo enorme Contigo a nuestro lado Porque que estés con nosotros en la Gabarra Significa muchísimo para nosotros Y que de verdad Vivir contigo el día a día Es un sueño Agradezco mucho tus palabras Y bueno, pues ahí estaremos Nos veremos A partir de mañana Nos veremos ya En plan más serio A partir de mañana Pero escucha Ángel Nos dejará salir esta noche un poco, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Hay que salir y disfrutar Nos ponemos hora Nos ponemos una hora a tope Oye, Manu Le cantamos todos al Chopo Venga, vamos a cantarle al Chopo Iribar, Iribar, Iribar Iribar es cojonudo Como Iribar No hay ninguno Iribar, Iribar Iribar es cojonudo Como Iribar No hay ninguno ¡Bravo! Gracias Unai, Simón y Julián Aguirre Zabala El aplauso de toda la afición aquí esta noche Gracias, porteros Hasta luego, hasta luego Venga, pasadlo bien Chao, igualmente Hasta luego